Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos transmitiendo el programa Master Cost Plus, un programa transmitido por EduTV desde la plataforma de YouTube de EduDigital Media. Master Cost Plus es una institución adscrita a Florida Global University certificada por el Centro de Empoderamiento y Liderazgo. Nuestras redes sociales mastercoast.plus, edudigitalmedia, arroba, FGU, underscore, online. Y su servidora, Ana María Leischinger. Bueno, bienvenido a una entrega más de nuestro programa. Hoy tenemos una invitada joven, además es paisana, es venezolana, ella es María Gabriela Vizcarvi. ¿Quién es María Gabriela? Todos se preguntarán. Bueno, María Gabriela es coach y además es psicóloga. ¿Y ella qué hace? ¿Qué hace María Gabriela? María Gabriela promueve la agilidad emocional, la salud mental, las habilidades humanas para liderar. Además, trabaja con profesionales y organizaciones que estén deseosas de que la gente desarrolle qué? Su potencial humano. Bueno, y hoy hacemos honor a el mes internacional del potencial humano. María Gabriela nos viene a hablar de su experiencia en este fabuloso mes que no busca más, sino que la gente conecte con esa grandeza humana que todos los seres humanos tenemos y tal vez por creencias, por las circunstancias en las que crecimos, pues no nos damos cuenta de que todos dentro de nuestro corazón tenemos grandes recursos para brillar. Y su tema es, no más autosabotaje, es hora de brillar. Bienvenida María Gabriela. Hola Ana y todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por esa presentación y por darnos a entender el contexto de por qué estamos aquí, qué es lo que vamos a hacer. Es un gusto para mí también conectar contigo en este espacio, que eres venezolana, estás lejos, pero te siento cerquita y siempre hemos estado como conversando, ¿no? De cuándo vamos a compartir. Entonces estoy contenta que finalmente podamos compartir en este espacio. Y creo que vamos a compartir muchas cosas más porque eres una chica brillante, como dice tu tema. María Gabriela, cuéntanos primero un poco de ti. Yo te voy a hacer una pregunta que está relacionada con la psicología y el coaching, porque hacer coaching no es hacer psicología, y hacer psicología no es hacer coaching. Entonces, ¿cómo te conectaste con el coaching y qué valor le das al coaching hoy en tu vida? Mira, me encanta esa pregunta porque, bueno, quienes conozcan un poco acerca de estos temas habrán escuchado que la psicología y el coaching en algunos contextos tienen como una discusión, ¿no? No la psicología y el coaching, sino las personas que hacen psicología o que hacen coaching pareciesen tener como ciertos conflictos, ¿no? Para mí ha sido una integración maravillosa. Sinceramente estoy sumamente agradecida y honrada. Mi primera carrera fue psicología, ¿sí? Esa es mi carrera profesional universitaria, la psicología, y yo estuve más que todo en lo que eran los procesos grupales, ¿sí? Facilitación de procesos de aprendizaje en organizaciones. Y en algún punto, pues yo conecté con esta visión de que yo quería más herramientas, mayor practicidad, y también quería algo que me pudiese abrir las puertas al mundo, ¿ok? Y en eso apareció algo llamado coaching, que estuve investigando, y recuerdo que mis primeras formaciones en coaching fue una formación que de verdad honro muchísimo y me fascinó que haya sido la primera, porque era una formación en coaching, pero que también tenía que ver con los derechos humanos, ¿no? Recuerdo que la consultora con la que, con la que hice esa formación estaba, está actualmente asociada con la Asociación de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, todo ese compendio de cosas para mí fue como que, ¡guau! Esto es justo lo que estaba buscando, ¿no? El coaching a mí me ha dado una practicidad y me ha dado una mirada que suma muy bien a lo que aprendí en la universidad, como en mi carrera como psicólogo, a lo que he aprendido en mi experiencia como psicólogo, porque, a ver, la psicología nos trae esta parte terapéutica, ¿ok? Nos abre ese mundo a lo terapéutico, que incluso tiene que estudiarse aparte, porque esto es algo importante, muchas personas creen que porque alguien es psicólogo también es psicoterapeuta, y no necesariamente, ¿ok? Entonces, era como, cómo ligar la psicología y el coaching con esta practicidad, con esta, a ver, con este, este enfoque puesto en la acción, a mí me generó, sí, me abrió todo un mundo de posibilidades, incluso gracias al coaching yo he podido trabajar en diferentes países, con diferentes culturas, algo que solamente con la carrera de psicología no podía hacerlo, ¿sí? Porque el coaching se ha expandido de una manera, el coaching serio, porque esto también es otro tema que lo podemos hablar en otro momento, se ha expandido de una manera que ha permitido abrir puertas inclusive en otros países y en otros contextos, que desde la psicología solamente como carrera académica a mí se me hubiese dificultado, ¿no? Entonces, bueno, realmente no me voy a extender, pero más o menos por ahí, por ahí, ese es el valor que yo le doy tanto a la psicología como al coaching, ¿no? Qué bueno escucharte que tengas bien diferenciado lo que es coaching y lo que es psicología. Ahora bien, vamos al tema que nos ocupa hoy, María Gabriela, no más sabotaje. Oye, cuando uno escucha eso, dice no más autosabotaje. Para ti, ¿qué significa esto? Que, ¿cómo tú llegaste a interesarte por mostrarle al otro que posiblemente somos autosaboteadores de nuestra propia vida? Bueno, como tú lo dices al principio, yo soy venezolana, ¿sí? Y no es un secreto para nadie en el mundo que Venezuela ha pasado por una situación conflictiva, ¿no? Bastante difícil en diferentes ámbitos políticos, sociales, económicos, ¿no? Y como venezolana, yo siempre he tenido esta necesidad de honrar a mi país. Yo he viajado por diferentes países y a donde voy, yo digo que soy orgullosamente venezolana, ¿no? Y mucha gente me pregunta, Gabi, ¿pero cómo haces? ¿Pero cómo has hecho? Pero cuéntanos más, ¿no? Y esa pregunta es recurrente. Y yo decía, dentro de mí siempre hay un pensamiento que es que soy más que mis circunstancias, ¿no? Pero ¿cómo llego yo a creer que yo soy más que mis circunstancias? ¿Y qué significa ser más que las circunstancias? Significa que lo que está pasando a mi alrededor no me arrope de tal forma que yo pierda mi poder. O que yo pierda mi libertad de elegir, de elección, ¿ok? Entonces, yo como Gabriela, desde muy chiquita, siempre he estado como preguntándome ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿No? Y siempre he estado como mirando a ver qué potencial tiene esta persona. Y esto lo digo con el medio potencial humano. ¿Qué hay detrás de lo que esta persona está haciendo, realizando? ¿Por qué esta persona no está cumpliendo lo que dice que quiere cumplir? ¿Por qué si tenemos sueños y visiones? ¿Por qué si nosotros podemos visualizar e imaginar mundos maravillosos, vidas maravillosas para nosotros? ¿Qué está pasando en el camino? Que muchos se quedan a medias o muchos no saben cómo o terminan frustrados, decepcionados, ¿no? Con una emocionalidad que de repente lo que hace es limitarles para continuar trabajando por esos sueños, ¿no? Entonces, en todo ese camino, tanto personal, Ana, porque yo a pesar de ser psicóloga y coach, igual he ido a mi psicología, igual he ido a mis terapias, igual tengo mis coaches. O sea, eso para mí es fundamental, ¿no? Entonces, en ese camino yo decía, ¿qué pasa? Y descubrí algo bien interesante, lo trae la psicología, que es que nosotros tenemos unos mecanismos, ¿no? Que muchas veces nosotros utilizamos para movernos en la vida y los utilizamos de manera inconsciente y no nos damos cuenta que son mecanismos que no nos están sirviendo para lograr nuestras metas o nuestros sueños, ¿no? Y esos mecanismos, yo me refiero a ellos como autosabotaje. Estos mecanismos pueden ser a nivel de pensamiento, pueden ser a nivel de acción, pueden ser a nivel de incluso emocional. Y son aprendidos, que muchos son aprendidos. De hecho, tú le dijiste en un inicio, tú sabes lo que estamos a loco. Claro, estoy muy conectada contigo, porque fíjate que yo estoy trabajando el poder de elegir en el mes internacional del desarrollo del potencial humano. Y sí, comparto contigo eso de soy más que mis circunstancias, porque yo no elijo dónde nacer, yo no elijo la familia con que viene al mundo, yo no elijo mi nivel socioeconómico en el momento, pero luego puedo ver cuáles son mis circunstancias y hacer cambios. Entonces, me encanta escucharte, porque el autosabotaje no nos deja crecer. Entonces, qué bonito es escucharte y que nos dejas algunas sugerencias, porque acuérdense que las estrategias van a depender de las que te funcionen a ti. ¿Sugerencias para que las personas se empiecen a conectar con eso que está allá adentro? Buenísimo, Ana. Bueno, lo primero que quisiera como traerles o invitarles a mirar es nuestra propia biología, ¿no? Nosotros tenemos un sistema espectacular, un sistema nervioso, que nos permite movernos también en el mundo, ¿sí? Y tenemos que entender que nuestro sistema nervioso a nosotros nos permite cuidarnos de amenazas, nos permite entrar en lucha si necesitamos defendernos, y eso son reacciones normales, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero decirles es que es normal que sintamos miedo, que nos sintamos en algún momento amenazados, que en algún momento querramos huir, que en algún momento querramos luchar. Es normal, porque nuestro cuerpo biológicamente va a reaccionar de esa forma ante ciertos estímulos. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que empezar a mirar cuando eso que está haciendo nuestro cuerpo no está acorde con aquello que nosotros nos hemos, o con lo que nos hemos comprometido conscientemente a hacer. Puede ser compromiso con un sueño, compromiso con una meta, compromiso con un estilo de vida, ¿ok? Compromiso con una acción pequeña en tu día a día, con generar un nuevo hábito. Entonces, mirar eso primero. Segundo, ¿sí? Entender que no es nada más mental. Hay que meterle cuerpecito a esto. Y con cuerpecito me refiero a que tenemos que aprender a respirar conscientemente. Y esto parece un disco rayado, pero yo lo digo todo el tiempo. Tenemos que aprender a respirar conscientemente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, como reacciona, ¿sí? Es la respiración consciente lo que nos va a permitir a nosotros, como seres humanos, bajar las revoluciones al cuerpo, ¿ok? Darnos cuenta, oye, ¿qué está haciendo mi cuerpo en este momento? Pasar a la reflexión y decir, ya va, en este momento no tengo por qué huir. En este momento no tengo por qué agredir. En este momento no, pero hay que aprender a respirar conscientemente para poder decirle al cuerpo, hey, calma, ya va, ¿qué está pasando? Y poder hacerlo es la pregunta, ¿qué está pasando? Y lo tercero que pudiese decir es que comencemos a reconocer, uno, ¿cuál es tu propósito, sí? Si yo te preguntara a ti, Ana, o cualquiera que nos esté escuchando, busquen un propósito, o vamos a decir un propósito, un objetivo. Como, por ejemplo, yo quisiera, ajá, yo quiero tener un espacio en el mes internacional del potencial humano, ¿ok? Vamos a meternos al eco de ese tema. Pero entonces, uy, me da miedo. Entonces empieza la angustia. Entonces siento como una bola en el estómago. Ay, no, pero qué horrible. Y si yo presento algo ahí y a la gente no le gusta. Entonces ahí comienzas tú y fíjense, hay que mirarnos, qué es lo que me está pasando. Siento la angustia. Empezamos a observarnos, ¿no? Oye, ¿será que no le gusta? Entonces estos pensamientos catastróficos, o vamos a decir pensamientos sin fundamento, ¿cómo vas a saber si le gusta o no? Si todavía no lo has hecho, ¿no? Sin fundamento. Son juicios que tenemos que probablemente aprendimos de hace muchos años atrás, ¿qué? Porque todo esto que nos pasa también es aprendido de cómo nosotros fuimos educándonos, ¿ok? Con nuestras familias, con nuestra estela, con todo esto. Y comenzar a identificar y anotar. Ah, me da angustia. Ah, comienzan estos pensamientos negativos. Son estos autosabotajes, ¿ok? Me estoy saboteando, ¿sí? Que estos comportamientos me van a llevar a la meta. Y entonces comenzar con esta autoobservación, ¿no? Realmente es un proceso, no es sencillo, no es fácil, porque aparte los autosabotajes pueden ser tan sutiles, pero tan sutiles como una frasecita que te apareció automática en la mañana y te dijo, no, mejor no lo hagas, porque, ¿y si sale mal? ¿Qué va a decir la gente, no? Entonces, hay que estar muy pendientes de un proceso y lo último, bueno, acompañarse, por supuesto, con un profesional que le pueda ayudar a identificar esto, ¿no? Oye, qué bonito es escucharte y estar en eso que llamamos, lo que yo llamo siempre, resonancia. También suena a disco rayado, pero igual siento que somos resonadores de energía. Y, mire, estamos aquí hablando de temas que cada una trabaja desde su propio estilo, porque yo ahí comparto con Fisper que decía, para cada terapeuta hay un cliente, para cada coach también hay un cliente y tenemos estilos, pero al final el objetivo y el propósito es el mismo y lo vemos aquí en este mes internacional del desarrollo del potencial humano, donde estamos buscando esa conexión con lo que sí podemos hacer, esa conexión con nuestro propósito de vida, como tú lo acabas de mencionar. Cuéntanos, porque ya casi no nos quedan muchos minuticos, cuéntanos un poquito cómo llegaste a esa conexión de propósito de vida y comparte un poco cuál es ese propósito que tiene María Gabriela para compartir con el mundo. Mira, como muchos, yo también he saboteado muchos procesos míos, personales, y no porque no haya tenido claridad de a dónde quiero llegar, no porque no hubiese sabido o no tuviese visualizado en imágenes, en escritura, en todos los recursos que se te ocurran, a dónde quería llegar o qué quería hacer en un aspecto de mi vida. No era por eso, no era por no tenerlo claro, sino por no identificar cuáles eran esos comportamientos que te he hablado anteriormente, que no me permiten seguir en ese camino para lograr esos propósitos. Entonces, dentro de mis tantos viajes, hubo uno final, el último que he hecho porque en pandemia no he podido viajar más, que fue a Colombia, y estando en Colombia hubo una situación bastante fuerte, y ahí me encontré con una teoría muy interesante, que es de las heridas emocionales y los mecanismos de afrontamiento, y allí yo comencé a identificar y a darme cuenta de que lo que yo quería estaba a una decisión de distancia, a una decisión de distancia, pero yo tenía meses decidiéndolo porque tenía estos mecanismos que de una forma u otra lo que estaban haciéndole retrasándome, y fue increíble, en el momento en que yo me di cuenta y tomé la decisión, marca personal, vamos a, mira, vinieron muchas otras situaciones, pérdidas importantes, y era increíble como yo aún tenía la fuerza de continuar, ¿no? Entonces, qué bonito para mí, desde esta perspectiva, qué bonito que cada persona pueda tener como ese click, como esa claridad, ¿no? De, oye, si sé lo que quiero, ¿ok? De repente es en el camino, o de repente soy yo, que hay algo que no está terminando de encajar, o no estoy terminando de soltar, como para poder tomar la decisión ni hacer el cambio en la vida, ¿ok? Entonces, porque la decisión, el cambio está al pasito, a un pasito. Entonces, qué interesante, ¿no? Y esto lo uno nuevamente con el mes de potencial humano, que nosotros podamos identificar eso, dar ese paso, y comenzar a brillar, porque no es que no sepas, no es que no puedas, es que hay algo allí que hay que trabajar, entonces, oye, trabájalo, ¿sí? O sea, trabájalo, porque es que está ahí, está a la vuelta de la esquina, ¿ok? Entonces, trabájalo, responsabilízate, comprometete y dale, ¿no? Extraordinario escucharte. Bueno, seguimos en esa resonancia, yo siempre digo, enciende la magia de tu luz, y es ahí, encontrar ese interruptor, y tener, atreverte a subirlo y a encenderlo, porque fíjate que, mira mi hashtag, quiero, puedo y me atrevo. Queremos, podemos, y el problema es que no nos atrevemos, porque hacemos tanto juicio, y nuestro diálogo interno, que yo le llamo el saboteador interno, que es el peor, porque los externos están, y tú lo puedes manejar, pero ese saboteador interno es el principal, el primero que debes controlar, y ver qué haces con él. Yo digo, bájale el volumen. Ahora bien, María Gabriela, dos cositas que podamos hacer con ese saboteador interno. Ok, uno, busca, busca apoyo, busca apoyo, porque como te digo, estos saboteadores, a veces pueden ser tan sutiles, tan sutiles, que no nos damos cuenta, y dos, aprende el arte de la autoobservación, eso es una habilidad que tenemos que desarrollar, y cómo la puedes desarrollar, mira, puedes hacer escritura, ok, llevar un diario, es una forma maravillosa, y puede ser sencilla para aquellos que les gusta escribir, ok, de llevar un diario, y de poder releer qué es lo que está surgiendo cuando escribimos, y poder mirar tus palabras, poder mirar tus juicios, poder identificar, oye, yo estoy pensando esto, qué interesante, entonces eso es una forma de mirarte, eso serían como dos puntitos, uno, acompañarte, porque tenemos puntos ciegos, y tú lo sabes, Ana, todos lo sabemos, tenemos puntos ciegos, ok, y si hay algo que no te está, o sea, que tú consideras, que necesitas para llegar a tu meta, y no sabes qué es, busca el apoyo, busca el apoyo, hazte lo más fácil, no lo pienses más, no lo pienses más, búscate el apoyo, que después lo vas a agradecer, y segundo, pues puedes comenzar a desarrollar la habilidad de la auto observación, puede ser a través de la escritura, es una de las formas, hay muchísimas más. Bueno, yo comparto contigo la auto observación, la auto exploración, así como dicen, tócate, bueno, tócate el corazón, tócate la mente, qué está pasando aquí, qué está pasando dentro de nosotros, de verdad que ha sido un placer tenerte, en este corto espacio, bien nutrido, toda tu, perdón, bien nutrida, toda tu conversación, y bueno, este espacio está abierto, para que sigamos conectados, María Gabriela, una palabra para cerrar, aceptación, ¿qué? Eso, aceptación. Excelente, mira, una conexión extraordinaria, bueno, hemos terminado, ay, María Gabriela, llamaba a tus redes, por favor, para que la gente te diga, hemos estado tan, como tan metidas en este tema, que da para mucho, como para hacer un conversatorio, creo que lo voy a, lo voy a pensar, y lo voy a planificar para el próximo año, hacer un conversatorio sobre esto, porque, tenemos el poder de elegir, y entonces, no le demos ese poder a otro, vamos, entonces, María Gabriela, tus redes, por favor, para que la gente se conecte contigo, gracias Ana, mis redes, por Instagram, me pueden encontrar como, arroba, Gabriela Vizcardi, Vizcardi es con B de bonito, ok, con las dos y latina y con S, como lo ven ahí en mi nombre, arroba, Gabriela Vizcardi, en LinkedIn, me pueden también encontrar igual, Gabriela Vizcardi, en Facebook, y me pueden escribir al WhatsApp, sí, yo estoy en Venezuela, tiene que colocar el más 5 8 4 14 5 5 5 15 15, pueden buscar también en Instagram, hashtag, sanando heridas con amor, porque hay varios posts que también, profundizan más en esto, de los mecanismos, de los mecanismos, los sabotajes, de dónde vienen, y todo eso, por ahí podemos seguir conversando, gracias Ana. bueno, bueno, gracias a ti, de verdad que ha sido todo un honor tenerte hoy aquí, y bueno, un abrazo fuerte para mi país hermoso, para Venezuela, tú que estás allá, un beso, bueno, para que sepan, un abrazo así, como dice mi amiga Carla Confiño, un abrazo que traspase esa pantalla, vaya, bueno, nuestras redes sociales, arroba, masterpost plus, arroba, edu digital media, arroba, fgu on the score online, y su servidora, arroba, Ana María Leyshanger, y ya sabes, estás invitado a seguirnos, y nos vemos en nuestra próxima entrega, bye.